Orden, entonces te enviaron ¿Desde cuándo tú estás ahí? ¿Desde cuándo tú estás ahí? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estás tú ahí? Ok, entonces te enviaron ahí por bujería Ah, ok, porque te la enviaron ahí, la enviaron ¿Quién te envió? ¿Número de su? ¿Quién te envió? ¿Tienes prensa para decirlo? Ok, escúchame algo, mira, escúchame algo ¡Gracias! Gracias.